muy buenas y bienvenidos a noticias cc las noticias que tenemos que contarles el día de hoy son muy interesantes ya que después de unos 20 años de cierre del camping de pliego el gobierno actual un gobierno de coalición entre pp y ciudadanos ha conseguido poner en marcha su restauración con el objetivo de abrirlo al público a partir de este invierno invierno de 2022 este proyecto es liderado principalmente por la teniente alcalde llamada ana y del partido de ciudadanos es un proyecto que llevaba desarrollándose en secreto desde hace unos cuantos meses hasta que finalmente el día 12 de julio del 2022 se produjo finalmente la firma de contrato con el que se podrá llevar a cabo la restauración y apertura del mismo contrato firmado con la empresa y freno va la encargada de llevar a cabo estas mismas obras el alcalde quiso decir unas palabras estamos muy contentos de que por fin después de todo el trabajo y el esfuerzo el camping sea una realidad hay que darle las gracias a ana belijar primera teniente alcalde y concejal de turismo por su total implicación en este proyecto y por hacer lo posible ana belijar tampoco se ha cortado y ha dicho unas palabras que sea capaz que sea capaz de invertir empleo y que sea capaz de tratar ese cambio adelante y y yo agradezco desde aquí que desde el primer momento que yo le pedí ayuda no podemos marchar para que todo no terminar de aquí en el fondo qué puedo decir que muchísima suerte y cualquier cosa que necesitéis aquí el apoyo del ayuntamiento creo que no va a faltar mucho y nada más que estoy súper contento de que por fin me he hecho una realidad después de tanto tiempo que ya hemos trabajado un día según informa el ayuntamiento de pliego las obras empezarán con la mayor brevedad posible con el objetivo de inaugurarlo este mismo invierno según se lleva a cabo esto el gobierno de pliego podrá tachar por fin de su lista lo que tantos años llevaba esperando hacer ya que también es uno de los principales objetivos de esta legislatura además el camping de pliego será un gran atractivo turístico para el pueblo equipado con piscina un área gigante en la que caben cientos de personas lugares donde cocinar en el mismo camping un parque para la diversión de los más pequeños tampoco se quedan fuera los mayores teniendo así la posibilidad de jugar en pistas de padre y lo más importante un lugar donde pasar el tiempo en familia amigos o pareja en la naturaleza con esto tenemos que decir que el gobierno de coalición actual ha llegado a superar las expectativas esperadas por el pueblo siempre se decían muchas promesas políticas en todos los partidos y muchas no llegaban a cumplirse pero se podría decir que esta coalición ha favorecido al pueblo y que esperamos que siga siendo así hasta el final de la legislatura y en el caso de que volvían a ganar las elecciones también así que nada siguen con nosotros y les seguiremos informando sobre esta y muchas más noticias conforme vayan sucediendo muchas gracias por vernos y aquí despedimos noticias cdc